Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Apareció una noticia en Facebook que me parece bastante interesante La noticia es la siguiente Así grosso modo dice que la mitad de los católicos de menos de 30 años en Estados Unidos Abandona, ha abandonado la iglesia Bueno, vamos a tratar de explicar el porqué de esa situación Si miramos quienes eran los padres de los jóvenes de 30 años que abandonan la iglesia Que son los que están abandonando la iglesia Estos padres de estos jóvenes tendrán alrededor de unos Más o menos unos 48 a 53 años Más o menos Entonces esta gente cuando estaban jóvenes Están en la década de los 70 y de los 80 Unas décadas bastante complejas porque son décadas del postconcilio Del postconcilio Vaticano II Entonces el Concilio Vaticano II se terminó en el año 1965 Y obviamente la puesta en práctica de todas estas actas, estos documentos del Concilio Vaticano II Pues obviamente se empezaron a desarrollar y a ejercer más pronto en Europa Tardaron algunos años para que esos aires renovados del Concilio Vaticano II Se aplicaran aquí en el contexto americano Pues bien, ya en los años 70, 72, 80 todavía se están tratando de acomodar Y asumir ciertas realidades de ese Concilio Vaticano II Entonces estos padres de estos jóvenes que hoy tienen 30 años más o menos Pues eran personas que estaban viviendo un ambiente de fe bastante complejo Difícil, de acomodamiento, de las nuevas estructuras, de asimilación, de los nuevos cambios, etc Y obviamente pues no eran personas de mucha fe No eran personas que tuvieran una fe sólida, una firme, seria, no Entonces obviamente usted puede empezar ya a utilizar su imaginación ¿Y qué le puede haber ofrecido esos padres que en aquella época tendrían 20, 22 años, 18 años A estos niños que hoy tienen ya 30? Pues usted simplemente saque conclusiones Ahora bien, resulta que el Concilio Vaticano II fue como una reoxigenación de aquellas realidades Que la iglesia estaba viviendo Se abrieron las puertas, se abrieron las ventanas para que entraran nuevos aires Unos aires que no rompieran con lo que se estaba viviendo antes Sino que hubiera una continuidad, una línea de seguimiento, ¿no? Sin romper lo pasado Es decir, lo que dijo Santa Teresa de Ávila va a tener validez Lo que dijo San Francisco de Asís Lo que dijo San Ignacio de Loyola Lo que decía tanto Tomás de Aquino No podíamos romper el Concilio Vaticano II Y el posconcilio No era para romper esas realidades, no Sino para darle una continuidad a esas realidades de fe De los santos, de su teología, de su ejemplo Y obviamente, pues con mayor razón, de la Biblia Pero apareció un ambiente bastante extraño y exótico Que se denominó el Espíritu del Concilio Para que usted entienda esto, querido amigo Cuando se hable de Espíritu del Concilio Es, hermano, las actas del Concilio Lo que se firmó ahí, lo que firmaba el Papa Ahí está, listo, eso Eso está ahí, eso está en el documento Vaticano II En ese librito, listo Pero el Espíritu del Concilio es otra cosa Es otra cosa Entonces, eso es lo que se vivió Y empezó a aplicar que el Espíritu del Concilio No las actas que se firmaron Y que fueron firmadas por el Papa Acuérdense que el Concilio Vaticano II Lo inició su santidad san Juan XXIII Y lo continuó su santidad san Pablo VI Entonces, las firmas de esas actas De Juan XXIII y de Pablo VI Esas actas y esos documentos Son los que reposan Y hacen parte del libro Que se llama Concilio Vaticano II Pero el Espíritu del Concilio Es lo que se aplicó Y se llevó a la práctica Y entonces, en consecuencia lógica Y si analizamos un poco la historia Y la historia no nos miente Porque no nos deja mentir Entonces, vemos que esos aires Novedosos, muy modernos Donde se dejó de aplicar Concilio Vaticano II como tal Sino que se aplicó El Espíritu del Concilio Entonces, obviamente fue cuando Los sacerdotes Pues empezaron a andar en jeans Y a estar como hippies Y las mojitas se quitaron sus hábitos Y también empezaron a tener una visión De iglesia distinta Y fue cuando los sacerdotes franceses Fueron a trabajar a los astilleros Es decir, los barcos Para comprometerse más con el obrero Con el trabajador Y muchos de otros sacerdotes Empezaron a trabajar Y a meterse con toda esta ideología Llamada teología de liberación Que era armar, darle armas al Evangelio Y pintaron a un Jesucristo revolucionario Estilo el Che Guevara Entonces, esas realidades No eran las que quería el Concilio Vaticano II Pasan los años Esos padres Que estaban en ese ambiente tan caldeado ¿Qué educación de fe leyeron a sus hijos Que hoy tienen 30 años Que son los que abandonan la iglesia? Pues ninguna La fe se fue perdiendo Y entonces, por darle espacio A lo moderno, entre comillas Entonces, ¿qué pasó? Pues una desacralización impresionante Una pérdida de fe impresionante Una pérdida del enfoque El respeto a lo sagrado impresionante Una laicización impresionante Que hoy en Alemania Estos grandes pensadores, teólogos, cardenales y obispos Pues quieren una nueva iglesia Y todos esos aires y esos ambientes enrarecidos Que están por allá Ventilándose en Europa Toda esa parte de Alemania De Holanda De Finlandia De Dinamarca De España De Francia Todos esos aires vienen por acá Con mucha rapidez A Norteamérica Donde nos encontramos ¿No? Y prácticamente pues Vemos que día tras día Se va yendo la gente Y si no se va Su fe es bastante débil Y si no es débil Pues entonces Adquieren Posiciones Eudoespirituales Distintas A la cristiana Y ahí para darse un contentillo Aquellos que son más Menospensantes Acuden a todas estas iglesias protestantes Que ofrecen Una cantidad de cosas maravillosas Y que para ellos es Más fácil Con desde que tú aceptes A Nuestro Señor Jesucristo Como tu único Redentor y salvador Aleluya Hermano ¿No? Pues no importa que tú Vidas en Abulterio O vías como vías Dios te ama hermano Y hazle Porque aquí lo que te salva Es la fe Listo Las obras no te sirven para nada Entonces Así Con este tipo de De realidades Pues no nos debemos Extrañar Que Se esté yendo la gente Y Se va a seguir yendo Entonces la iglesia Que no se espera Es una iglesia Y que ya Ya empezó a vivir Esa iglesia Es la iglesia Del pequeño resto Una iglesia Que está conformada Por los Por Personas Que tienen calidad de fe Que tienen compromiso de fe Y que no es una iglesia Numerosa No es una iglesia de cantidad No es una iglesia De De que No de cantidad Sino de calidad Esa es la iglesia Que va a quedar Y esa iglesia Es la que no va a poder El demonio con ella Porque esa iglesia De calidad Es la donde está La gente Orante Preparada Bíblicamente Estructurada Apologíicamente Bien fundamentada Es la persona Seria De fe Comprometida Que asume El martirio Personas Que no se doblegan Porque han comprendido Que Cristo Jesús Protege Y acompaña Esa iglesia Lo que sucedía O sucedió Con los Con los Anagüín Esa Esa gente Judía Que Ya Confiaba en su Dios Ya ve Ahí ha pasado Muchas cosas De pequeño resto Que ya Solamente Esperaba Su salvación Su vida Era con Dios Ya Los dioses paganos No les satisfacían Las estructuras Políticas No les satisfacían Lo que enseñaban Los fariseos No les convencía Ya estaban Eran Prácticamente Abiertos A la realidad De Dios Pero lo mismo Pasa con Con esta iglesia No pequeña Pero bien fundamentada Bien solidificada Una iglesia Que le da batalla Y le da Poner muchos problemas Al demonio Porque no va a poder Con ella Que se están yendo De la iglesia Cada año Muchos católicos Eso no Cabe duda Que usted sea uno De los que se mantenga Firmes Dentro de la iglesia Por conocer Y amar A Jesucristo Como dice la palabra El Señor El que resiste Hasta el final Ese se Salvará Dialogando con el padre Raúl Sánchez ¿Qué es lo que se llamaba? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llamaba? 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 ¡Gracias!